Gobierno de Tamazula. Desde el inicio de la actual administración municipal, se promueve entre los sectores de la población su participación en diversos programas que benefician su desarrollo personal. El Ayuntamiento, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública, llevará a cabo la clausura del programa DARE. Participan 619 alumnos de 7 escuelas primarias y una secundaria de Tamazula, estudiantes que recibieron su educación preventiva contra el uso y abuso de drogas dentro del programa, impartido por el oficial DARE en el municipio. En el marco de este evento, el alcalde municipal entregará nombramientos de ascenso a los elementos de la Corporación de Seguridad Pública. Viernes 2 de marzo, 9 de la mañana, Casino Auditorio de esta ciudad. En el 2018, contigo vamos por más logros que siguen mejorando tu vida. Gobierno de Tamazula.